Buenos días, saludos a todos los suscriptores, amigos y a todos aquellos que se acercan a este blog. Me hago una pregunta, el hombre moderno actual del siglo XXI, las personas del siglo XXI, el hombre del siglo XXI, la mujer del siglo XXI, ¿es un hombre y una mujer triste? ¿Qué responderían ustedes? Miren, hemos sustituido las relaciones profundas, las relaciones de alma, alma, por el placer. La sociedad actual lo que nos ofrece es el placer, no la comunicación profunda. Al contrario, yo diría que la sociedad actual lo que hace es que su estructura es contraria a que sea posible una relación profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ofrecen placer, mucho placer, hay que hacer esto, lo otro, todo lo que tiene que ver con el placer. Y el hombre actual ha sustituido la comunicación profunda por el placer. Mire, esto, por ejemplo, lo que le digo de los móviles, esto de ver un grupo de cinco o seis personas que está cada uno con su móvil allí en la terraza de un bar, ¿qué pasa? ¿Ya no tienen nada que hablar? ¿Ya no hay nada interesante dentro de ellos para hablar? ¿Ya no hay ningún deseo, ninguna pasión, ningún hecho, ningún acontecimiento, ningún sentimiento que tengan gana de hablarlo con esas otras personas? Bueno, entonces, yo creo que hay en el hombre actual una tristeza profunda. Este tema del que le estoy hablando ahora me lo sugirió un paciente en una sesión el otro día. El paciente hubo un momento en que me habló que sentía una tristeza profunda. Este paciente que ya ha avanzado mucho en su terapia y está en un momento en el que ha pasado de ser una persona impulsiva, tanto de impulsos agresivos, como de impulsos narcisistas, como de impulsos afectivos, y está en una situación más realista, tanto del mundo externo como de sí mismo. Una persona que digamos que está, como diría Melanie Klein, está en una fase depresiva, que ya ha superado la fase esquizo paranoide, y está en una fase depresiva, puede realmente conectar con la tristeza. ¿Qué es eso? Que puede conectar con todo aquello que produce en él una situación de falta. Algo le falta a la vida, algo le falta a este mundo, algo me falta a mí que no está ahí, que me hace sentirme triste. Y esto lo puede él sentir ahora que ha evolucionado desde una situación esquizo paranoide, como digo, de impulsos agresivos, violentos, narcisistas, afectivos, en la que vivía antes a una situación de mayor calma, por tanto de mayor presencia de lo que él es ante sí mismo y el mundo. Y eso le causa dolor y tristeza y soledad. Porque, amigos, estamos hechos, estamos hechos, sí, para la comunicación profunda. Yo digo que la pasión más grande del ser humano, mucho más grande que la tendencia hacia el placer, es la necesidad de comunicación. Porque nuestra alma se muere de tristeza y de soledad si no podemos comunicarnos, si no podemos encontrar a alguien con el que tener amistad, un amigo, una esposa, un esposo, un alguien. La gente está sedienta de poder encontrar alguien con el que hablar de verdad. Esto que llaman a veces, se llama la multitud solitaria de las ciudades, donde hay mucha gente, cientos, miles de personas por allí, amulando por las calles. Pero uno, en medio de esa multitud tan grande, donde se puede sentir más solo que la una, porque no conoces a nadie, que no puedes hablar con nadie, porque nadie es tu amigo, porque no conoces a nadie. Hemos creado la sociedad, una sociedad individualista, donde cada uno que se apañe como pueda. Entonces, señores, el hombre moderno, el hombre actual, hizo un gran esfuerzo, una rebelión profunda, un corte profundo entre el medioevo y la edad moderna, en la que el hombre moderno quiso crear su propia casa, quiso conquistar su propio espacio, quiso sentirse un ser humano y crear un mundo adaptado, un mundo para él. Y quiso conquistar este mundo, quiso conquistar la naturaleza y lo hizo, y entonces creó la ciencia, creó la tecnología, es decir, creó un mundo en el que él puede mirarse y verse a sí mismo, verse a sí mismo. Pero también ese mundo, convertido en un mercado, le ha creado mucha soledad, mucha tristeza, mucha insatisfacción, mucha tristeza profunda. Y este mundo le ha robado muchas cosas importantes también. Es verdad que le ha dado muchas cosas, cosas que eran necesarias, cosas que tenía que tener, cosas que se le habían robado en esos otros paradigmas. Pero ahora, este mismo paradigma en el que vivimos ahora, le ha robado también otras cosas. Le ha robado esa comunicación profunda y le ha hecho un hombre nervioso, un hombre inquieto, el hombre torbellino, el hombre que va de acá para allá, haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, y cree que la actividad, la sobreactividad, va a, por así decirlo, a quitarle, a no hacerle sentir esa tristeza profunda. Pero no es verdad, porque cuando uno se queda un poco solo y sale de ese torbellino, entonces se encuentra con la soledad, con la pobreza interior, con una gran pobreza interior. Podemos decir que el hombre actual es un hombre interiormente pobre. Por tanto, amigos, tenemos que caer en la cuenta de que solo podemos solucionar esto compartiendo el alma, compartiendo nuestros sentimientos, nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras esperanzas, nuestros temores, y teniendo a nuestro lado interlocutores que puedan escuchar este lamento del alma y a su vez nosotros poder escuchar el lamento del alma de los demás y compartir las alegrías, las tristezas, los proyectos, las inquietudes, la bondad, la bondad también. Sentir la presencia del otro, sentir el amor del otro, sentir la compañía del otro, sentir que tenemos un proyecto humano que es para todos el mismo, que es el proyecto humano. ¿Cuál es el proyecto humano? Es transformarnos para convertirnos en verdaderos seres humanos para poder transformar el mundo. Solo transformándonos a nosotros, solo dándonos cuenta que de nosotros depende todo esto, que no depende de la ciencia, que no depende de la técnica, no, porque la ciencia y la técnica, los que la utilizamos somos nosotros y la podemos utilizar para destruir el mundo o la podemos tener para crear un mundo nuevo. Somos nosotros los que tenemos que trabajarnos y convertirnos en verdaderos seres humanos y entonces podemos sustituir la tristeza profunda, esa pobreza profunda en la que nos hemos metido por la comunicación, por la comunicación, por el cariño, por el afecto, por mirarnos con alegría y con entusiasmo y con mucho cariño y con mucha ternura unos a otros. Muchas gracias.